¿Qué es la regla de Cramer? Cordial saludo a preciados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar en la regla de Cramer. Recordemos que la regla de Cramer es un método para resolver sistemas de ecuaciones lineales con el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Es muy importante tener en cuenta esto porque cuando el número de ecuaciones es diferente no se puede resolver de esta manera. Para comprender el procedimiento vamos a resolver el sistema dado que encuentran en pantalla. Vamos a tener en cuenta el determinante de coeficientes de la matriz utilizando el método de Sarros. El procedimiento es el siguiente. El primer paso es que hallemos el determinante de los coeficientes de las tres variables. Vamos a llamar a ese determinante A. Recuerden que se puede llamar de cualquier manera, pero en este caso lo vamos a llamar A mayúscula. ¿Cuál es el determinante? El que vamos a obtener de los coeficientes de las variables. Por ejemplo, de la variable X1 entonces vamos a obtener los coeficientes que son 2, 1 y menos 1. De los coeficientes de la variable X2 entonces son 2, 2 y 1. Y de la tercera variable que es X3 entonces serían 1, 1 y 3. Para utilizar la regla de Sarros recordemos que lo que debemos de hacer es repetir las dos primeras filas. Entonces vamos a repetir los coeficientes 2, 2 y 1 y 1, 2 y 1. Entonces recordemos que el procedimiento que se debe hacer es multiplicar de izquierda a derecha las diagonales primero, sumar esas cantidades y después restar las diagonales de derecha a izquierda. Entonces vamos a hacer las líneas para saber cuáles son los números que tenemos que multiplicar. Entonces vamos a multiplicar estos, después estos y después estos. Vamos a hacer ese procedimiento. Aquí voy a poner el color. Muy bien, entonces vamos a meter eso en un paréntesis para poder diferenciar el procedimiento. Entonces vamos a hacer 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Ponemos de una vez el resultado de la multiplicación para que el procedimiento sea más corto. Más, 1 por 1 por 1, da 1. Y luego más, menos 1 por 2, que da menos 2, por 1, menos 2. Entonces lo voy a meter en un paréntesis pequeñito porque el producto me dio negativo. A esas multiplicaciones de las diagonales de izquierda a derecha le vamos a restar el producto de las diagonales de derecha a izquierda. Lo voy a subrayar con otro color para que se note que es lo que vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar esta diagonal por esta otra y esta otra. Muy bien, entonces vamos a ver cuánto nos da. 1 por 2 por menos 1, menos 2. Más, 1 por 1 por 2, da 2. No lo meto en un paréntesis porque es un número positivo. Más, 3 por 2, 6 y 6 por 1, 6. Muy bien, de esta manera entonces ya tenemos los productos de los números de las diagonales. Ahora vamos a resolver esos paréntesis para saber cuánto nos da. Recuerden que el resultado de un determinante es un número. Entonces vamos a hacer 12 más 1, da 13. Menos 2, entonces nos da 11. Y a eso le vamos a restar. Menos 2 más 2, se cancela. Y entonces le vamos a restar 6. En este caso entonces nos da 11 menos 6, es 5. O sea que el determinante general de nuestro sistema es igual a 5. Este número lo vamos a utilizar en el resto del procedimiento. Ok, entonces vamos a empezar a resolver las incógnitas, una por una. Entonces vamos a hallar el valor de x1. Para hallar el valor de x1 lo que tenemos que hacer es dividir el determinante que vamos a hallar con los coeficientes del sistema pero sin utilizar los coeficientes de x1. Me explico. En lugar de poner los coeficientes de x1 voy a colocar los términos independientes que en este caso son 7, 0 y 1. Entonces colocamos 7, 0 y 1. Los coeficientes de x2 se colocan igual como aparecen en el sistema. 2, 2, 1. Y los de x3, 1, 1 y 3. Muy bien. Recuerden que para utilizar la regla de Sarrus entonces debo de repetir las dos primeras filas. 7, 2, 1, 0, 2, 1. Muy bien. Y el siguiente procedimiento es que eso lo vamos a dividir entre el determinante de A que fue el procedimiento en general que hicimos anteriormente que ya sabemos que nos dio 5. Ok. Entonces en este caso vamos a hallar ese determinante realizando las multiplicaciones de las diagonales como lo expliqué al comienzo para aplicar la regla de Sarrus. Entonces empezamos. 7 por 2 da 14 y 14 por 3, 48. Después la siguiente diagonal 0 por 1 por 1 que nos da 0. Entonces es más 0. Más la siguiente diagonal que es 1, 2, 1 y ese producto nos da 2. A ese producto de diagonales le voy a restar el producto de las diagonales que van de derecha a izquierda. Entonces sería 1 por 2 por 1 que da 2 más 1 por 1, 1 por 7 que da 7 más 3 por 2 por 0 que da 0. y eso lo vamos a dividir en el determinante de A que nos dio 5. Eso a qué es igual. 42 más 2 nos da 44 menos 2 más 7 más 0 que da 9 dividido entre 5. Eso es igual a esa resta nos da 44 menos 9 nos da 35 dividido 5 dividido 5 como en este caso esa división es exacta da 7 lo que quiere decir que el valor de x1 es igual a 7 y utilizamos este mismo procedimiento para hallar las otras dos variables. Vamos a ver cuánto nos da x2 entonces para hallar la variable x2 el procedimiento será entonces hallar el determinante y entonces en lugar de utilizar los coeficientes de la variable x2 vamos a utilizar los términos independientes. Los de x1 quedan igual entonces sería 2 1 menos 1 los de x2 los vamos a reemplazar por los términos independientes que son 7 0 y 1 los de x3 se quedan igual son 1 1 3 y en este caso entonces vamos a vamos a repetir de nuevo las dos primeras filas 2 7 1 y la fila 1 0 1 ya sabemos que vamos a dividir entre el determinante de A para así obtener el valor de x2 vamos a multiplicar las diagonales de izquierda a derecha 2 por 0 por 3 da 0 más 1 por 1 por 1 se nos da 1 y después menos 1 por 7 por 1 nos da menos 5 también podemos haberlo escrito más menos 7 que es el mismo procedimiento cerramos el paréntesis y a eso le vamos a restar las diagonales que están en sentido contrario o sea de derecha a izquierda entonces empezamos 1 por 0 por menos 1 nos da 0 1 por 1 por 2 nos da 2 y 3 por 7 21 por 1 21 ya sabemos que esto está dividido entre el determinante de a que es igual a 5 lo que hay en cada paréntesis lo vamos a resolver el primer paréntesis dice 1 menos 7 entonces eso nos va a dar menos 6 menos 2 más 21 queda 23 sobre 5 eso es igual a menos 6 menos 23 da menos 29 quintos como en este caso la división no es exacta debemos de dejarlo así indicado y tampoco lo podemos simplificar porque 29 es un número primo y no tiene quinto entonces aquí nos dio que el valor de la variable x2 es igual a menos 29 quintos bueno ya tenemos dos valores de el sistema de ecuaciones nos falta el tercero que lo vamos a hallar utilizando el mismo meta entonces vamos a decir que x3 es igual y vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a hallar el determinante de x3 y lo vamos a dividir entre el determinante de a cuál es el determinante entonces de x3 recuerden utilizamos los coeficientes de la primera y la segunda variable iguales y las de x3 lo reemplazamos por los términos independientes los coeficientes los coeficientes de x1 son 2 1 y menos 1 los de x2 son 2 2 y 1 y los coeficientes de x3 y no los vamos a utilizar en este caso porque vamos a hallar a x3 sino los términos independientes son 7 0 y 1 vamos a repetir las dos primeras filas para poder aplicar zarrus 2 2 7 y 1 2 0 muy bien entonces eso va a ser igual vamos a multiplicar las diagonales de izquierda a derecha entonces 2 por 2 4 por 1 4 más 1 por 1 por 7 da 7 más menos 1 por 2 por 0 que nos da 0 a eso le restamos las diagonales en sentido contrario se da de derecha a izquierda entonces empezamos 7 por 2 por menos 1 nos da menos 14 luego 0 por 1 por 2 que nos da 5 y 1 por 2 por 1 que nos da 2 todo dividido entre 5 que es el determinante de entonces eso nos da igual 4 más 7 nos da 11 menos menos 14 más 2 nos da menos 12 dividido entre 5 entonces eso entonces eso nos da 11 menos por menos da más 12 sobre 5 en este caso esa suma entonces nos da 23 kilos que tampoco se puede dividir y tampoco se puede simplificar entonces en ese caso la variable x3 es igual a 23 quinto entonces en ese caso como se los encerré en los rectángulos tenemos los resultados de las tres variables y ese es el procedimiento para aplicar la regla de Cramer utilizando o basándose también en la regla espero que hayan comprendido el procedimiento que sea claro y lo puedan practicar con algunos de los otros ejercicios muchísimas gracias por la atención